Hola niños, hoy es martes 9 de junio del año 2020. Hoy como objetivo veremos clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro, sur y austral de Chile. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pintar cada una de estas zonas. Chile tiene cuatro zonas naturales, que significa que se dividen en clima, paisajes, flora y fauna. En la primera tenemos la zona norte, aquella que vamos a pintar de color rojo. La zona norte es aquella que es desértica y seca, significa que acá encontramos el desierto de Atacama y una de las flora más conocidas del desierto de Atacama son los cactos. Luego de color amarillo tenemos la zona centro. La zona centro es templada, significa que llueve mucho en invierno y hace mucho calor en verano. Acá una de las cosas más conocidas que encontramos en la zona centro son los valles. En los valles se puede plantar y una de las flora más conocidas de la zona centro son la palmera chilena. La siguiente tenemos de color verde la zona sur. La zona sur se caracteriza por ser lluviosa, llueve muchísimo, hay gran cantidad de vegetación. Tenemos los lagos, volcanes y tenemos la flora conocida que es la araucaria. Por último tenemos la zona austral que es de color azul, aquella que vamos a pintar. Hace mucho frío, cae nieve como lo vemos a continuación en la imagen. Y una de las flora más conocidas que encontramos acá en la zona austral de Chile tenemos a los pingüinos. Sabemos entonces que Chile se divide de acuerdo a las características que tiene cada una de sus zonas. Repasemos, tenemos la zona norte que es desértica y muy seca. Tenemos la zona centro que es templada. Tenemos la zona sur que es muy lluvioso y por último bien al final de Chile tenemos la zona austral con mucho frío y mucha nieve. Espero que te haya servido este video. ¡Chao!